¡Hola a todos otra vez! Para el vídeo de ahí veis que he cambiado un poquito de... el sentido, digamos, de donde iba a grabar porque normalmente estoy grabando aquí delante o sea, a este ladito delante justo de mi ordenador por si necesito apoyar cosas, lo que sea, estoy más cómoda y porque suelo poner el aro de luz pero hoy voy a aprovechar que hace bastante sol y por eso se ve así como... se ve como trae el fondo súper oscuro pero a mí se me ve con luz. Voy a intentar a ver si puedo arreglar. Bueno, no sé si se podría arreglar mucho, no. Solamente he encendido la luz de arriba pero parece que no. Es como que no entiendo, es como que por ahí digo hay muchísima luz pero... el fondo es de mi oscuro. Bueno, voy a hacer eso, por favor. Pero bueno, para el vídeo de hoy simplemente pues me he puesto así aprovechando que tenía la luz y para estar simplemente cómoda hablando de un tema que ya habréis visto obviamente por el título del vídeo y aunque se puede decir que no tiene sí que ver con el canal, a la vez si es algo referente al canal, entonces bueno, no sé, simplemente tampoco tenía mucha idea de qué subir hoy, lo debo decir, sinceramente. Así que he decidido pues hablar de este tema. Y para los que aún no hayan visto el título que lo dudo, seguramente todos lo habéis visto pues hoy quiero hablaros sobre un tema que que bueno, que al menos de forma muy suave nos ha afectado pero no es, o sea, el canal, pero no es que han afectado realmente para mal. O sea, simplemente que creo que es algo que está bien que pues que lo dé a conocer o que ay, no sé ni cómo explicarlo. La cuestión es, voy a dejar de acercarme un poquito más, la cuestión es que hoy os quiero hablar sobre bueno, son dos temas, un poco dos temas similares. La cuestión, o sea, lo que os quiero hablar es sobre, por un lado, sobre colaboraciones que no han salido bien en el canal, que os voy a contar dos anecdotillas y también otras dos, bueno la siguiente, que son otras dos historias, de unos intentos de estafa. Y esto también quiero también comentarlo porque bueno, ambas cosas, creo que son cosas que están bien para quien quiera meterse en un video de Youtube o redes sociales, todos los que quieran ser influencers, que los que ya son profesionales, ya se dedican a eso obviamente, ya lo saben y están más enterados de todo, pero quien no pues se puede ver un poco principalmente por la parte de lo de las estafas, puede verse pues obviamente metido en problemas o estafado, sin saberlo, o sin darse cuenta en cuanto quiero aclarar que también en cuanto a lo que quiero comentar de los dos, como intentos de colaboración fallidos ni voy a decir nombres de empresa ni voy a criticar, ni mi intención es realmente criticar a esas empresas no voy a nombrar nada, simplemente quiero comentar un poco, algo que creo que si alguien que ve este video es parte de una empresa y quiere intentar hacer alguna colaboración con algún Youtuber, algún algún Instagramer, algún TikToker, cualquier tipo de influencer creo que hay cosas que no está bien hacerlas de cierta manera, al menos os digo que también esto va a ser mi opinión por favor, no me matéis, no me salteis a la yugular, esto es mi opinión personal y creo que estos son cosas que deberían ver y valorar porque creo que dan un poco mala imagen y voy a empezar ya a comentaros sobre estas anecdotillas, pero bueno, antes de empezar no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y dadle a la campanita para que os llegue la notificación que hacemos video nuevo y como siempre digo también seguirnos en estas redes sociales para estar dentro de próximas novedades, próximos videos y muchas cosas más y ahora sí, empiezo con el video como ya he dicho, lo primero que quiero comentar es dos anécdotas pequeñitas sobre unos intentos de colaboración que hemos tenido en el canal y cuando digo intentos de colaboración es porque obviamente no han salido bien, aunque en general la mayor parte de colaboraciones que hemos hecho son alguna empresa que nos ha permitido tener un código propio para que vosotros podáis usar ese código y tengáis algún descuento y eso siempre está en la cajita de descripción, así que abresla porque ahí tenemos tres tienditas que nos han ofrecido un código de descuento para que podáis usar, entre ellos pues YesStyle que es una de las que gracias a su programa de influencer pues estamos trayendo muchas más cosas y pues las campañas que hacen y obviamente pues yo me estoy inscribiendo en todo y pues oye, resulta que algunas salen, así que por eso estamos trayendo más cositas de ese colaborador pero hubo dos ocasiones ya digo que no quiero que nadie se sienta mal por si en algún casual alguna de esas o personas de esas empresas llegasen a ver este video no quiero ofender a nadie, de verdad, ni voy a decir nombres porque no creo que esté bien simplemente ni le quiero criticar en cuanto a mira, me parece horrible, me parece fatal simplemente creo que eso, pues que hay cosas que no son muy profesionales llevarla desde esa manera desde mi punto de vista en primer lugar quiero comentar sobre una que fue como la primera colaboración que nos ofrecieron y estábamos súper emocionadas que fue cuando llegamos a los 10.000 suscriptores y resulta que una empresa nos contactó porque querían que hiciéramos pues pulidad de su empresa y que lo que decían que querían que hiciéramos bueno, que iban a hacer era enviarnos una caja con productos snacks asiáticos principalmente creo que eran japoneses para pues obviamente hacerles una review y dar a conocer la empresa para pues eso pues para que obviamente la gente pues accediese para comprar sus productos en este caso bueno, en este caso y en el anterior no iban a ser en principio ninguna colaboración pagada como tal mientras que la mayoría de los que ya se dedican a youtube profesionalmente, youtubers, influencers y tal normalmente cobran una cantidad pues en este caso simplemente era, os mandamos unos productos hacéis una review del video, osea en vuestro canal y ya está y ya está hecho pues la colaboración y nosotros, claro, yo le conté ahí es que estas cosas las suelo llevar yo entonces yo les contesté, hablé con la persona y fue como, vale, perfecto osea por mi encantada no hay problema me parece maravilloso de verdad osea pues cuando tengáis todo decidido nos mandáis, osea me pides los datos y tal yo te facilito los datos y tal para que nos puedas enviar el paquete y nosotros hacemos pues la review de todos esos productos y obviamente pues animamos a nuestros suscriptores del canal a comprar esos productos y acceder a la tienda pues resulta que empezó a pasar el tiempo y no contactaron nunca esto fue como hace ya dos años más o menos, ya lo digo también y como que no contactaban entonces me puse en contacto yo con la persona con la que había hablado de, oye mira como va a quedar la cosa, sabes porque al final quedó como en el aire y me dijo, ah mira es que estamos teniendo así unos problemas como es el verano pues hasta entre que la gente se da vacaciones no sé qué tal mejor esperamos a septiembre y ya cuando sea septiembre volvemos a hablar y ya está y yo, vale, no hay problema sabes, pues nada esperamos a septiembre no sé, pasaron dos o tres meses no sé cuánto fue llego septiembre no recibí ningún mensaje llegó octubre no recibí ningún mensaje entonces yo me puse en contacto con la persona que tenía puesto en contacto y le pregunté, oye mira mandé un mensaje y digo, mira pasa esto habíamos hablado de hacer esta colaboración para el canal y me dijisteis que esperáramos al final de septiembre pero al final no hemos recibido ningún tipo de mensaje pues a día de hoy o sea, el mensaje estaba visto o sea, es que encima me sale la marquita de que el mensaje estaba en visto y jamás me contestaron y es algo que a mí sinceramente me parece muy poco profesional ya digo que esto es mi opinión por favor no me matéis pero podéis dejarnos vuestra opinión si queréis yo creo que esto es bastante poco profesional y deja, el problema no es porque ya sea solo poco profesional es que creo que deja muy mala imagen de la empresa yo creo que es preferible o sea, y que a mí no me ofende sinceramente yo prefiero que me digan oye mira, hemos al final lo hemos valorado y hemos tomado la decisión de que al final no vamos a hacer la colaboración lo siento por las molestias pero lo que sea, quedan nada y yo, vale, pues ya está pero el hecho de que alguien como empresa como empresa tal cual que te ofrezcan algo te dicen que sí luego te dan largas y luego resulta que ya ni siquiera te dicen un sí o un no sino que directamente te dejan como sí, sí, he visto tu mensaje pero te voy a ignorar a mí eso sinceramente me parece bastante pues eso, poco profesional y ya digo que pues obviamente no quiero decir no quiero ofender a nadie pero es que es algo que a mí pues sinceramente pues no me parece bien en general por eso creo que si es alguien que vea esto y si sois de alguna empresa por favor no hagáis estas cosas porque en realidad no sé, queda un poco mal es que lo que creo es que encima da mala imagen ahora mismo yo como persona sin más pues sinceramente no se me ocurriría siquiera ir a esa tienda a comprar algo porque pensaría no me han dado buena imagen así que pues esa es una de las que ha pasado y la otra fue algo un poco similar pero no exactamente igual y... y fue hace más... un poco más reciente y fue una empresa que por lo visto una tienda que estaba empezando de merchandising y todo productos de merchandising de manga y anime bueno de anime generalmente eh... y... también se pusieron en contacto estos a través de email otros fue a través de Instagram esto fue a través de email eh... pues que decían que era una empresa pequeñita que estaba empezando y que querían hacer alguna colaboración y como en nuestro canal tratamos mucho temas como manga y anime pues que habían pensado pues eso en ofrecernos una colaboración y... y que no sabían tampoco cómo podían proceder y demás claro la cuestión es que en este caso nosotros tampoco sabemos exactamente cómo proceder porque nuestro canal es relativamente pequeñito muy pequeñito y yo como siempre digo no nos consideramos youtubers como tal porque pues obviamente yo... yo considero youtuber a alguien que trabaja y vive de youtube al menos que gana cierto... cierto... cierto dinero digamos para incluso decir bueno pues tengo un extra en mi... en mis ganancias digamos eh... mensuales pero en nuestro caso no ganamos nada con lo cual yo no me considero youtuber yo no vivo de youtube para nada pero bueno esto es una opinión también un... algo personal o sea es mi opinión personal no me... no considero por eso pero bueno que en este caso pues esta persona contacto y dijo pues esto pues no sé cómo proceder claro yo le dije a ver depende o sea yo que le conteste pues diciéndole pues sí nos estamos encantados muchas gracias por habernos... pues el... pues nosotras pues a ver... por haber pensado en nosotras y... y en nuestro canal entonces pues que estaríamos encantados de hacer las de la colaboración y que bueno pues las opciones que había eran estas le mandé como una lista claro yo tampoco soy experta pero digo bueno también si soy una empresa pequeña no quiero decirles no mira quiero que me pagues esto ya está porque no me parecía bien entonces les mandé como varias opciones algunas de esas... una sí que era de... a veces algunos solicitan una cantidad y se les paga por tanto tiempo tantas fotos lo que sea y otros pues ofrecen pues algún producto o algún no sé qué cosas así entonces yo se lo puse como todo explicado por punto por punto y me contestaron pues que les parecía muy bien una de las opciones y... y pues que les gustaría proceder de esa manera entonces yo lo que hice fue pues les dije vale pues nos parece bien pero bueno claro que tenían que entender que había ciertas cosas como... eh... si por ejemplo eh... nos envían un producto lo que quería decir lo que les dije ahora sí como si a nosotras nos enviaban algún producto o querían que... que nosotras ofreciéramos algún producto a nuestros suscriptores como un sorteo o algo así eh... tenían que entender que no podía correr a nuestro cargo el... el producto y el envío porque obviamente si es una colaboración nosotras ya estamos trabajando digamos por nuestro lado haciendo esa... esa publicidad con lo cual creo que es entendible que... sea la empresa quien obviamente se haga cargo del coste de envío de ese producto pues... a partir de ahí no he vuelto a saber más de esa empresa es lo que... pasa lo mismo que he dicho antes que... prefiero de verdad yo personalmente prefiero que me digan oye mira al final lo hemos pensado y hemos decidido pues no seguir adelante lo siento pero hemos decidido no hacer la colaboración y yo lo prefiero de verdad yo para mí es algo que prefiero me parece mucho más profesional pero que alguien te diga como... sí, sí, queremos hacer esto y de repente se esfuman como... no sé nada pues sinceramente a mí me da una imagen poco profesional sinceramente es mi opinión pero bueno... ¿qué le voy a hacer? cada uno hace lo que quiere y ya está simplemente quiero... quiero que se vea eso de... por favor gente si alguno tenéis una empresa queréis hacer algo de este estilo ya sea que queráis o no o al final decidís... o sea queréis hacerla de colaboración o al final decidís no hacerla por favor siempre ser profesionales y contestar y decir pues oye mira hemos decidido hacerla muy bien seguimos adelante o oye mira pues hemos decidido no hacerla y ya está y todo bien o sea nadie se puede a alguien le puede molestar pero sinceramente si a alguien le molesta esto pues me parece que es un poco pues también ser un poco tonto o no sé lo siento pero... pero es que creo que nadie te puede se puede ofender por algo así porque simplemente pues oye te puede quedar como ojo que pena quería hacer la colaboración y se me fastidió es como si tú entras a comprar una tienda y al final decides no comprar nada y la persona que está de dependiente o de dependienta se enfada porque no has comprado nada nadie te puede obligar o sea... así que no... no lo sé pero esa es mi opinión simplemente digo por favor gente sed profesionales porque... pues sinceramente da mala imagen que se hagan este tipo de cosas así aunque sea algo tan pequeño en mi opinión da muy mala imagen y se pueden hacer las cosas bien y quedar bien y quedar profesional así que bueno pues estas son las dos anecdotillas de... pues colaboraciones que salieron mal y luego quiero entrar con la parte importante de... eh... intentos de estafa que hemos tenido y sí, a pesar de que nuestro canal es muy pequeño sí hemos tenido concretamente dos intentos de estafa en realidad ha habido alguno más pero... ya son como parecidos a uno de los que ya había entonces ya directamente ha sido como... borrar y no voy a hacerle caso y esto es algo que creo que es bastante importante también que lo comente porque habrá gente como ya he dicho antes que esté empezando en el mundo de Youtube o de las redes sociales y... y hay gente que realmente es carne de cañón para estas cosas y hay gente incluso profesionales a los que han llegado a estafar o sea que... cuidado eh... en primer lugar quiero hablar también del primer momento digamos o la primera supuesta bueno supuesta no la primera... el primer intento de estafa que tuvimos y fue... eh... a través del email o sea el del email que tenemos para el canal bueno o sea un email que ya estaba la verdad desde hace tiempo porque ni siquiera lo hemos cambiado algún día se cambiará el nombre de ese email para que sea más profesional pero resulta que supuestamente una empresa se puso en contacto ya digo que todo esto pues lo sé yo y lo comento yo porque es que soy yo quien lo lleva básicamente soy yo quien está como con el email con... bueno el Instagram suele estar también Ari pero hay cosas como lo de las colaboraciones y tal soy yo quien lo suele llevar entonces por eso es como que estoy un poco más entera de ello y en este caso se puso una empresa supuestamente una empresa una supuesta empresa se puso en contacto a través del email y enviaron un email así como muy... un poco escueto y por eso me resultó un poco raro pero era algo así como... bueno pues... aparte coincidió justo ya lo tengo que especificar cuando yo he llevado como bastante frecuencia subiendo eh... los vídeos o sea los vídeos de Corazón de Melón o de... eh... ¿cómo se llama el otro tío? se me ha ido el otro nombre el nombre de otro juego bueno da igual eh... subía estos juegos o tome al canal y entonces no me resultó tan raro que en este caso esta empresa decía que se ponía en contacto porque les gustaría hacer una colaboración con nosotras con nuestro canal y que era como una especie de... y que ellos como ofrecían una especie como de programa para... para mejorar el rendimiento a la hora de pues jugar a ciertos juegos y todo parecía como... todo parece como muy normal pero a la vez ya digo que el mensaje era un poco raro entonces yo le contesté y le dije pues... aparte el email lo que era el... el nombre del email era muy raro porque era como un no se que no se que arroba gmail.com entonces yo decía era una empresa pequeñita o algo así porque normalmente las empresas ya tienen un... arroba el nombre de la empresa punto com punto es lo que sea no suele ser arroba gmail.com eh... entonces ya me parecía ahí un poco raro pero dije bueno pues puede ser una empresa pequeñita voy a dar la oportunidad entonces yo le contesté y dije ah pues muchas gracias por pensar en nosotras y tal pues si nos gustaría hacer la colaboración de que modo podríamos hacerlo al cabo de pues eso una semana vacío no ni una semana dos días me llega otra vez como el mismo mensaje y yo mira ya os había contestado yo pensé bueno será otra persona yo que sé yo le dije mira os había contestado yo os he dicho que sí porque tal cual y... pero que... le dije pero claro obviamente en primer lugar yo necesito eh... saber cuál es el producto que me pasasen el producto o lo que fuera digamos la página web de la empresa para revisarlo y ya está y que al menos yo quería probarlo antes de poder hacer claro dije yo os digo que sí pero que en realidad yo necesito probar el producto antes de poder de aceptar hacer la colaboración porque obviamente si no me gusta si no considero que no va de acorde a... a lo que yo puedo presentar en el canal no lo voy a aceptar dije no sé si no hay ningún problema busca en google no sé qué y si hacéis un vídeo eh... o sea si incluís un vídeo en el vídeo uno no sé minuto y medio hablando sobre sobre esto sobre nuestro producto os pagamos 150 euros y yo ostras que cosa o sea es como wow 150 euros es como que en ese momento piensas wow que nos pagan 150 euros por un vídeo como incluyen un minuto minuto y medio que guay no sé qué pero era raro igualmente el que decían busca esto en internet en google y ya está y yo decía pero por favor enfócate gracias yo decía por favor mándame un link o sea que es esto de que me digas busca esto y ya está o sea que yo decía que poco profesional me parece esto como búscalo tú en google y ya está entonces la cuestión es que yo lo buscaba y yo decía no señor eso no existe no me sale por ningún lado o sea no no sale por ningún lado yo buscaba y otra me mandaban un vídeo diciendo un vídeo un email diciéndome la cuestión es que esto me volvían a enviar al día siguiente como un mensaje en plan de bueno que vais a vais a subir el vídeo y yo sí sí pero a ver déjame por favor revisar primero el producto dos días después y cuando vais a subir el vídeo y yo mira que no he podido todavía probar el producto sabes hace tres días que te he dicho que lo iba a probar pero déjame probar el producto primero que sinceramente no lo encuentro no me puedes facilitar un link o algo así para verlo al final me mandaron un link o sea no sé me mandaron varios mensajes de bueno cuando lo vas a subir y yo le decía también a ver por favor yo tengo también un calendario organizado no puedes pedirme esto y exigir que yo te lo haga ya para mañana porque incluso aunque quisiera grabarlo ya para esta semana a lo mejor yo decía hoy es lunes y yo no lo subo hasta el sábado sabes entonces era como era ilógico y eran como muy insistentes entonces me parecía muy raro y encima eso todo el rato yo les pedía un link y no me lo daban y solo me decían busca esto en google y yo señores que eso no aparece en google entonces yo pensando ya me están tomando el pelo sabes o sea me están vacilando y resulta que al final me mandaron un link entonces me entro en el link y era raro porque era solo una página como de portada y tenía un apartado para te decían pues este simulador no sé qué porque esto es para mejor el rendimiento para la hora de jugar no sé qué tal todo esto así como tal pero era como una única página no había botones para ir a otros apartados ni nada no había nada y solo había un botón para descarga el el producto y ya en esto como lo comenté con ariar y me dijo uy 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 cuidado cuidado en plan vamos déjame un momento déjame revisar porque esto me parece que no es de fiar y entonces ariar se puso a investigar y a revisar y resulta que encontró una página con un nombre bastante diferente o sea era como similar pero diferente a la vez que era como tú la veas la página y era como si dijeras esto es real era una página con distintos apartados con distinto no sé qué con una información con un tal y veías que la empresa no era para nada ni nombre ni nada de lo que se refería a la persona que había contactado con nosotras a través del email y que incluso el email de contacto el email de tal no era nada no había nada que ver entonces claro yo empecé a decirme uy cuidado porque algo me dice que esto es una estafa que esto que me da porque es que es rarísimo que no te manden un link que cuando te lo mandan que no sé qué digo seguro que esto al final lo que es es como que te lo descargas y lo que están haciendo es meterte un virus o cualquier otra cosa entonces al final seguían mandando el mensajito de bueno que cuando vas a subir el video bueno que cuando vas a subir bueno que cuando es que aparte era siempre el mismo mensaje entonces yo en un punto que al final dije mira yo solamente le mando un mensaje diciendo mira lo siento hemos decidido al final que no vamos a hacer la que no nos convence y no vamos a hacer esto gracias a la venga y ya está y no volvieron a contactar nunca más y luego resulta que más adelante como que me di cuenta por otros youtubers que vi que les había pasado y es que no es nada raro que alguien les pase eso les pasa un link diciendo por favor promociona nuestra tienda nuestro programa por favor promociona nuestro juego nuestra app lo que sea y lo que hacen es en realidad a través de eso es como que acceden a tu no sé si a tus datos a como lo hacen y les han hackeado sus cuentas sus cuentas en general pues a lo mejor de repente encontrarse con que no pueden acceder a su canal de youtube que todo se lo han cambiado que le han cambiado los videos que le han cambiado todo y que han perdido pues su cuenta de youtube su cuenta de instagram de todo lo que sea entonces es como que al final te están hackeando todo y eso es a lo que se dedican entonces cuando es como que después de decirles que no me enteré de esto y fue como buah que creo que nos hemos librado de una buah tremendisima de verdad que la verdad es que puf menos mal porque podría haber sido una tremenda y bueno la verdad es que quedo ahí en nada osea quedo en nada y así que por favor tened mucho cuidado con esto y la siguiente es una que están en este caso no fue con el canal de youtube sino que me contactaron a mi a mi instagram y al principio fue como ay que guay bueno la custom fue como una una supuesta empresa de cosas de joyería accesorios de joyería se puso en contacto por privado diciéndome que me pusieron en contacto a través de eh otro instagram como diciéndome de yo soy una pues que trabajo para esta empresa por favor ponte en contacto para esto porque os gustaría conseguir osea que te que te unieses como como tengo aquí embajadora de marca aquí lo tenía apuntado por favor no os creáis estas cosas la mayoría son mentira y normalmente por lo que tengo entendido no contactan de esa manera para nada por favor cámara enfócate gracias no no ni gracias ni no es que no te estás enfocando siquiera gracias no a ver ay gracias ahora si yo de verdad que ahora tengo que revisar como hacer porque esto se desenfoca a la mínima lo siento pero bueno eso que resulta que contactaron a través de mi instagram de mensajes privados de mi instagram y para decirme pues eso que buscaban eso y que lo que querían era pues que simplemente comprase tres o cuatro productos de sus accesorios de joyería y que me daban un código para que me salieran gratis lo único que me pedían era que pagase los portes de envío cosa que a mi me pareció raro porque yo decía pagar los portes de envío osea eres embajadora de marca y te ofrecen unos productos y te hacen pagar los costes de envío y yo decía esto me parece muy raro y se me dio por decir bueno voy a revisar por curiosidad le dije pues si estaría interesada estaría muy bien que además yo pensé por que me lo mandan a mi que tenía pues doscientos y pocos suscriptores bueno doscientos y pocos seguidores yo creo que tengo muchos seguidores en instagram tengo doscientos y pocos así que yo decía por que me lo mandan a mi esto tendrías que mandarán que tenga de dos mil a veinte mil seguidores no a mi con doscientos sabes era como muy raro pues se me dio por revisar en la página web en plan bueno a ver que tal no se que probé a seleccionar eso pues varios productos metí el código y si los productos quedaban gratis pero me cobraban como casi treinta euros de envío yo decía perdón por tres pares de pendientes y una pulserita que debe pesar nada y lo que ocupan es mínimo me está diciendo que me cobráis semejante porte de envío me parecía demasiado me parecía que algo andaba a mi mal y que algo era muy raro entonces me dio por investigar en internet y yo decía es que me parece muy raro de verdad me suena todo esto a chamusquina y algo aquí no me cuadra entonces yo empecé a investigar eso pues en internet alguna cosa que hubiera que decían algo así casualmente encontré dos o tres foros en los que la gente comentaba la mayor parte de la gente era gente que decía que estaban súper descontenta porque decían que les habían tardado pues como de dos a tres meses en llegar los productos que cuando los habían visto eran de una calidad muy deficiente o sea muy pobre que se veían como de productos que decían o sea que eran muy cutres algunos decían que incluso había encontrado los mismos productos en aliexpress que en aliexpress cobraban pues veinte céntimos y ahí les estaban diciendo que les costaba diez o quince euros y que no era verdad o sea como gente muy descontenta o sea gente también diciendo de que les habían cobrado eso o sea el envío no sé qué al final que no habían recibido nada o que habían tardado pues meses o lo que sea y gente que incluso se había de repente encontrado con que de repente la misma empresa le cobraba como en su cuenta bancaria le cargaba un cargo o sea le cobraba un cargo de doscientos euros entonces que estaban súper o sea cabreados diciendo esto es una estafa no compréis no sé qué excepto de vez en cuando había un pequeño mensaje o un mensaje súper extenso también diciendo es que la gente que compra que no sé qué que dice esto es que no tienen ni idea porque en realidad yo he comprado y me ha salido todo súper bien estoy encantada no sé qué tampoco sabes si es gente que puede ser real y que digan no se hayan dado cuenta y tal no sé la cosa es que al final yo dije mira esto yo creo que es una estafa sinceramente no me cuadra primero creo que ninguna empresa si te piden hacer algo así te va a decir oye pero me pagan los costes de envío ni nada nada así o sea nada y resulta que encima me dio también la curiosidad cuando me enteré todo eso es que yo estaba viendo para comprarme pues cuando me compré toda así una colección diferente así de cosas de pendientes en yes style en la tienda de yes style y encontré unos pendientes que eran exactamente pero exactamente los mismos que venían en esa tienda en esa tienda te ponían que costaban pues de 10 a 20 euros el par de pendientes y os juro que en yes style costaban como un euro cero cinco o sea un euro y cinco céntimos de verdad y yo decía te están diciendo que te cuesta aquí una animalada para ser algo que es en realidad que no es oro ni plata ni nada sino que es como material en plan fantasía no sé cómo lo llamáis en vuestros países a que se les voy a decir que es fantasía y que en realidad te estaban cobrando pero tres o cuatro veces más o sea en realidad te están cobrando los productos como si dijeran a nosotros nos cuesta ni un euro y le estamos cobrando a esta persona al final por el envío el triple sabes entonces era como dije no 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 me meto le dije mira solamente le contesté en plan mira lo siento decido cambiar de opinión y eso me contestan como bueno no pasa nada muchas gracias y tal ya sabes que si cambias de opinión aquí estamos y yo sí 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 no le va a quedar pues ya y ahí quedó la cosa o sea por suerte no han ido a más pero ya digo que esto es lo que me parece más importante el vídeo por favor si os pasa una vez tened mucho cuidado investigad mucho también por saber si es de fiar o no porque es que en muchas ocasiones incluso ya os digo gente que es realmente profesional de youtube de instagram de la red social que sea y se han visto en problemas han perdido sus cuentas y han tenido que meterse una liada para recuperarlas de verdad por estas cosas o pues que os pueden estafar una cantidad de dinero y a ver creo que a nadie le hace gracia que le roben el dinero aunque sean 10 euros no creo que a nadie le haga ninguna gracia así que simplemente pues quería hacer esto como una especie de vídeo un poco diferente pero para comentar así como unas anécdotas con respecto pues eso al canal y cositas que nos han pasado y sí porque últimamente es como que tengo ideas para subir a los vídeos pero al mismo tiempo de repente un día digo pues no sé que voy a subir entonces pues esto pues esto no ha sido hoy no sé espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante y que por favor por favor tengáis mucho cuidado para estas cosas y pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado como ya he dicho antes así que pues si os ha gustado darle like suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y darle a la campanita otra vez que os lo repito y también seguirnos en nuestras redes sociales y también que sepáis que hago streamings tres veces por semana en esta plataforma de aquí de color morado que no puedo nombrar porque si no a youtube le parece mal así que pues ok ya sabéis cuál es obviamente ahí tenéis para... osea sabéis cuál es y aquí en la cajita de descripción tenéis el link para obviamente acceder y os espero así esos tres días por semana lunes, miércoles y viernes que son los días que estoy haciendo streaming por ahí y pues ya está, hasta aquí el vídeo de hoy y espero que os haya gustado, entretenido, que haya sido algo diferente nos vemos en el próximo vídeo, chao ¡Gracias!